Las críticas a Cristiano Ronaldo a mí personalmente ya me empiezan a cansar, me parecen absurdas. El otro día, que si falla el penalti, que si Oblak se lo para, penalti que no estuvo mal lanzado, fue acierto de Oblak que se lanzó cual pantera fuera y rechazó el penalti de Cristiano. Pero las lágrimas, ese ego que ya sabemos que tiene Cristiano Ronaldo, ese afán por competir, por ser el mejor, por destacar, le llevó a la desesperación, no sólo tras el penalti, sino en varias ocasiones que no atinó con el remate, que le faltaron 10, 15 centímetros para ¡pam! colocar la pelota al fondo de la red. Pero vimos a un Ronaldo agitado, nervioso, alterado, porque no logra ese gol que en el que rompería otros récords y que a él le gusta eso. La cuestión es que hay de malo, que las lágrimas demuestran que es egoísta. Pero si todos lo son, que Ronaldo lo es más, no lo sé, la verdad es que no lo sé. Él no puede disimular su ansia de ganar, de anotar, de alcanzar la gloria. Es que él no puede disimular. Pero esto no quiere decir que vaya en contra de su propio equipo o que quiera perjudicar a sus compañeros. No es así. Se han dicho muchas cosas que yo no comparto en absoluto. A mí que Ronaldo el otro día se pusiera a llorar, me parece pues ni un acierto ni un desacierto. Me parece algo que a él le sale, que le brota de sus ojos ese agüilla y ya está. Y no pasa nada. Que cuando lloran otros, les alabamos. U otras, sí. Llora a Ronaldo y se le lanzan al cuello con cuchillos a estilo Rambo. También. Y no lo entiendo. ¿Cuántas veces he escuchado en los últimos tiempos que tal jugador o tal jugadora, da igual el deporte que sea, se puso a llorar y tenemos que comprenderle la presión, la tensión? Con eso sí. Pero con Cristiano no. Un tipo de casi 40 años que lo está dando todo y que no está mal. A mí me hace gracia cuando se critica Cristiano en esta Eurocopa. Si no, es que ya no tiene aquella explosividad que tenía antaño. Pero ¿qué queréis? Si tiene casi 40 años y está en un nivel de forma física envidiable. Si no ha visto portería hasta la fecha en estos cuatro partidos disputados, no ha sido porque él no ha querido. Ha sido por mera mala suerte. Y también es cierto que quizás con un punto más de explosividad hubiese alcanzado alguna pelota que sí que hubiese acabado al fondo de la malla. También es cierto que se dio un gol cuando él lo podría haber anotado en el segundo partido, me parece que fue. Pero qué injusticia. Ronaldo el otro día, en el partido octavos de final ante Eslovenia, hizo un buen partido. No estuvo mal. Para nada mal. Estuvo en punta, apoyó a los compañeros, intentó rematar todo lo que le llegó y tampoco dispuso de una ocasión clara, clara, más allá del penalti, que pudiésemos decir, no, es que qué fallo, Garrafal de Cristiano. Es que no es así. Es que no es así. Y si alguien os lo dice es mentira. Claro, Ronaldo con 40 años, no es el Ronaldo de 30 o el Ronaldo de 25. Pero ¿cuántos delanteros centros en la Eurocopa son mejores que Ronaldo? Muy poquitos. Si consideramos a Mbappé delanteros centros, sí, sí a Mbappé. Claro, evidentemente. Que por cierto, que se van a ver las caras Francia y Portugal y confío que veamos un duelo, entre otros, Mbappé-Ronaldo por el gol. Maravilloso duelo. Pero no estuvo mal, Ronaldo. No ha estado mal. Momentos mejores, momentos menos brillantes, pero ha estado ahí, buscando el gol. Es un animal de gol. Es un depredador. ¿Por qué tantas críticas? Claro, yo estoy en Barcelona y en Barcelona pones un medio de comunicación, lo lees, lo escuchas o lo miras en la televisión o en YouTube, donde sea, y aparecen los de la bufanda del Barça. ¡Ah, Ronaldo! Lo típico de siempre. Pero eso no es ni periodismo ni mierdas. Eso es basura. La objetividad es algo que debe primar el periodismo o la comunicación. Ronaldo no está mal. Ronaldo es mejor que Morata. Y Morata es muy bueno. Pero Ronaldo, a los 40 años, tiene más gol que Morata. También se le ha de facilitar el gol. Si se desmarca, si busca el remate y tal. Pero a la pelota no le llega más o menos bien. ¡Ah! Claro, la responsabilidad se tiene que dividir. Así que basta ya, basta ya de criticar a Cristiano. Bueno, critiquémosle cuando realmente no esté bien. Pero ahora, con casi 40 años, que todavía no se le reconozca completamente todo lo que ha hecho, lo que hace y lo que probablemente hará en los próximos uno o dos años, no tiene sentido. Basta ya de tonterías y de manías y de payasadas. Y aplaudamos a Cristiano porque va a ser su última Eurocopa. ¿Por qué nos centramos en la crítica y no en la alabanza? No lo entiendo. ¿Qué pensáis vosotros? Vosotras. Comentarios aquí debajo. Suscribíos al canal. ¡Chao, chao!